Bueno, ya conoces JF Charcutería Bar, y te gustó, y te gustó, hoy sábado, JF Charcutería Bar, te presenta, su nueva terraza bar, su nueva terraza bar, sí, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, amplió sus instalaciones, su nueva terraza bar, sí, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, amplió sus instalaciones, su nueva terraza bar, para el confort de todos nuestros clientes, así que te invitamos a seguir disfrutando, hoy sábado, de los mejores eventos, en nuestra nueva terraza bar, con los mejores DJ, sí, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, te presenta, hoy sábado, es la gran inauguración, su nueva terraza, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, te presenta, su nueva terraza bar, gran inauguración, hoy sábado, dieciséis de diciembre, sí, hoy sábado, dieciséis de diciembre, te invitamos a seguir disfrutando, de los mejores eventos, con música en vivo, y mucho más, en JF Charcutería Bar, sí, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, estamos ubicados en la Autopista Internacional, vía San Antonio, frente al conjunto Palma Dorada, centro comercial La Estación, te esperamos. Bueno, ya conoces, JF Charcutería Bar, y te gustó, y te gustó, hoy sábado, JF Charcutería Bar, te presenta, su nueva terraza bar, su nueva terraza bar, sí, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, amplió sus instalaciones, su nueva terraza bar, sí, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, amplió sus instalaciones, su nueva terraza bar, para el confort de todos nuestros clientes, Así que te invitamos a seguir disfrutando, hoy sábado, de los mejores eventos, en nuestra nueva terraza bar, con los mejores DJs, sí, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, te presenta, hoy sábado, es la gran inauguración, su nueva terraza, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, te presenta, su nueva terraza bar, gran inauguración, hoy sábado, dieciséis de diciembre, Sí, hoy sábado, dieciséis de diciembre, te invitamos a seguir disfrutando, de los mejores eventos, con música en vivo, y mucho más, en JF Charcutería Bar, sí, así como lo oyes, JF Charcutería Bar, estamos ubicados en la Autopista Internacional, vía San Antonio, frente al conjunto Palma Dorada, Centro Comercial La Estación, te esperamos. Gracias. 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 Gracias.